Uy, perdónen, es que no lo vi. Señor, ¿está bien? Se fue, se fue. No voy a ir. ¿Qué quiero? Se ha ido para nada. No, no, se lo llevaron. Tengo que encontrar el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote. ¿Qué pasa? Ajá. ¿Qué paso por aquí es limitante? Mira, blanco. Dale, mucho gusto. ¿Dónde está ese bote? Oh, 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 hacia allá. ¿Hacia allá? Se fue hacia allá, fíjeme. Gracias, gracias. ¿Te lo agradezco ahora? No, 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 no. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Déjame nadar. El océano no es bastante grande. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué? 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 ¿Qué viene? ¿Tenés conmigo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Mi bote? ¿Qué? ¿Qué? Para perseguirme, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Díganos por bote, que fue el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote. Sí, pasa por aquí es un instante. Hacia allá. ¿Qué pasa allá? Sí, espera, espera. ¿Qué te sucede? Yo hubiera dicho hacia dónde se dirigía. ¿Aquí? Ay, no. Sí, es una cosa antineta. Soy simpática. Sí, es de simpatía. Soy un pez payaso. No, no, no sé que no es pez. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? No tengo creer. No, es de serio. Hoy vino todo de inmediato. Hoy es de familia. Bueno, creo que así es. ¿Dónde está? ¿Pero verdad que tiene algo? Sí. No.